Hola a todos, soy SEPA0202. En este vídeo, os explicaré por qué el suizo, Roger Federer, rompió su raqueta tras perder un punto contra el serbio, Novak Djokovic. Aquí os dejo el vídeo, y mientras os explico. El suizo tuvo 47 errores no forzados. Estaba ya desesperado. También cometió unas cuantas dobles faltas. Hasta que pasó lo que vemos a continuación. Destroza la raqueta con rabia. El público le empezó a chillar y a criticarle. Esto ocurrió cuando iban 6-3 para el suizo, 6-2-2-0-15 a nada para el serbio. Y la parte buena de romper la raqueta fue que se quitó todo el estrés que tenía dentro y empezó a ganar algunos juegos. Pero ya era tarde, el serbio le ganó el partido por 6-3 para el suizo, y 6-2-6-3 para el serbio. Bueno, esto es todo amigos. Un saludo a todos, en especial a Reudos y a Guzualf. Un saludo a todos, en especial a Reudos y a Guzualf.